¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Otra victoria sufrida hoy ante el Girona y el mismo problema que arrastra el equipo desde hace meses. La falta de gol. Y más con la lesión de Dembele hoy en Montilivi. El Barça tiene un problema grave de gol. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Acaban de soltar la bomba en Inglaterra. Exactamente desde Londres. Una fuente muy cercana al Chelsea informa que el Barça está cerrando. En estos momentos, la cesión del ex Blaugrana, el delantero Franco Gabonés, Pierre-Emerick Aubameyang hasta final de temporada. No habrá problemas con el fair play de Tebas, ya que el jugador va a cobrar menos de 3 millones de euros. La misma fuente asegura que en las próximas horas Aubameyang viajará a la que fue su casa la pasada temporada, el Barcelona, para firmar por lo que resta de temporada. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.